Que tenemos un amigo que lo hemos puesto guapísimo porque ha bajado más o menos por ahí de más de 50 kilos. ¿Qué tal? Es bastante. Vamos con Gina y el nutriólogo del otro lado. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, 50 kilos lleva ya abajo Mauricio. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, ya listos para presentar otra vez a Mauricio y su meta. ¿Qué te parece, Jorge? Si lo recordamos, cómo llegó Mauricio hace más o menos como dos mesecitos. Aquí lo tenemos y vamos a pararnos, Mauricio, para que te vean. Aquí llegó hace dos meses, pues este fue el reto, estar con el licenciado Jorge Tamés, nuestro nutriólogo de cabecera, y bajarlo de peso. Y vean nada más ahora cómo está. 50 kilitos abajo. Yo peso 53. O sea, te quitaste como una Gina de encima, casi creo. Así es. Es más o menos lo que ha bajado. Llevamos ese tiempo, 56 días desde que empezamos, y llevamos 50 kilos. Entonces, ha mejorado muchísimo también la presión arterial de Mauricio y ha mejorado su salud en general. Lo que sí es que ahora podemos notar que se va bajando un poco más lento, un poco más lento. No es como al inicio, pero al inicio también perdíamos mucha agua. Entonces, ahora solo perdemos grasa. Es lo que principalmente... La verdad es que se le nota muchísimo en el estómago, en el cuello. ¿Querías preguntarle algo, Jorge? Yo estoy de metiche porque estoy con la boca que se me cae. Quiero felicitarte y felicitarte principalmente a ti porque, miren lo importante que es tener un buen peso y cuidarnos. La manchita que él tenía de este lado, si volteas para aquel lado, mi amor, y ponemos la foto de antes y después. Miren, esta mancha le ha disminuido muchísimo porque tiene un mejor funcionamiento de todos sus... Ahí está, mire. El antes y mire el después. Ahí está. Y poquito a poquito ha ido cambiando. Esto se refiere a porque está trabajando mejor el páncreas, el grado. Sí, eso está desintoxicando también. Pues imagínate, me traía cargada, así creo, ¿verdad? Todo el tiempo y ahora te quitas. Ya estoy acá. Entonces, qué maravilla, fíjate, quitarse 50 kilos de encima. ¿Qué sigue para Mauricio? Pues eso, seguir bajando. Lo que pasa es que ahora hemos incrementado su carga de ejercicio. Está ya también en gimnasio. Entonces, ahora los músculos pesan también un poquito, los músculos van a ganar un poquito de peso. Y el peso tal vez no se vea reflejado, pero sus medidas sí se van a seguir viendo. Oye, George, es importante decirle a todas mis amigas que es un plan únicamente para que usted pueda bajar de peso, sino para que se sienta saludable. Y queremos agradecerte porque a varias de aquí del canal, tanto como a nuestro productor, nos has puesto guapísimos. Muchas gracias, mi George. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, algo ya lo último para Mauricio es, Mauricio ha perdido 50 kilos en 56 días. Y es el equivalente también a tener más o menos la banda gástrica. Entonces, no tiene ningún procedimiento quirúrgico. Cuéntanos rápidamente, ¿cómo te sientes Mauricio? Gracias, gracias. Ay, se siente halagado, se siente guapo. Me siento bien. Mucho mejor que te ves. Me siento muy bien. Cuéntanos, ¿qué actividad que antes no te permitía hacer por tu peso, ahora sí puedes hacer? Sentadillas, lagartijas, este... No, ya... ¿Cómo se dice abrirse uno de patas? Sí, 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 lógicamente. Ya puedes hacer muchas cosas. Excelente. Bueno, ya puedes hacer miles de cosas. Los teléfonos de Jorge también se estuvieron apareciendo en pantalla. Jorge, te agradecemos. ¿En cuánto tiempo más nos volvemos a ver? En 15 días nos veremos de nuevo y esperemos que otra vez se llegue al objetivo. Perfectísimo. Por favor, no desista. Sigue le echando muchísimas ganas, Mauricio, que te estás viendo maravillosamente bien. Y sobre todo, ágil y saludable, que eso es lo mejor. Eso es. Gracias, Mauricio. Vamos a continuar. Un aplausote para Mauricio por todos estos 50 kilotes que ha bajado. Chicos, vamos con ustedes porque nos tienen una excelente...